Música Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas que van volando alto, alto Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado Cargo conmigo momentos que nunca se fueron, nunca despidieron nuestros recuerdos Como te fuiste corazón, como te fuiste de mi amor Cientos besos tenía mi juramento Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas Este pechito corazón, este pechito corazón, nunca te ha olvidado Música Sueño contigo en mi tierra como en las estrellas Cargo conmigo momentos que nunca se irán Música Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y nada se ha acabado, y nada se ha acabado Y sueño contigo en mi tierra como en las estrellas que van volando alto alto Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y en mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y en mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado Y sueño contigo en mi tierra como en las estrellas Cargo conmigo momentos que nunca se irán Y sueño contigo en mi tierra como en las estrellas Cargo conmigo momentos que nunca se irán Sabes decir que tonto soy, sabes decir que tonto soy Pero llevo dibujado tu rostro santo Pero llevo dibujado tu rostro santo Y en mi pechito corazón, nada se ha acabado En mi pechito corazón, en mi pechito corazón, nada se ha acabado